Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un nuevo juego interactivo realizado en powerpoint este juego es la ruleta de las tablas de multiplicar y con sólo algunas animaciones y desencadenadores he realizado este juego si aún no has visto el tutorial de cómo agregar animaciones para hacer girar la ruleta en la descripción del vídeo está el link para que puedas verlo entonces ahora vamos a ver en qué consiste este juego presionamos el botón jugar y ahora nuevamente vamos a girar y vamos a detener entonces acá dice que es el número 5 y este es mi primer número voy a agregarlo vamos a hacer clic hasta llegar al número 5 y nuevamente voy a girar voy a detener y nuevamente me salió el número 5 que es el segundo número entonces ahora vamos a preguntarle a los niños que nos respondan en forma oral cuánto es 5 por 5 y si la respuesta es correcta vamos a obtener un punto y nuevamente vamos a volver a jugar nuevamente vamos a girar ahora 7 voy a marcar hasta llegar al 7 y para el segundo número tengo que es 4 entonces preguntamos cuánto es 7 por 4 y los niños nos tienen que responder que eso es 28 y nuevamente correcto y vamos a obtener un punto entonces con este juego podemos llevar un registro de los puntos o las respuestas correctas y nuevamente vamos a jugar y tengo el 6 y me equivoqué si me equivoco ya que era el primer número puedo borrar y nuevamente tengo que hacer girar la ruleta acá tengo el 3 que es el primer número y para obtener el segundo número tengo el 8 y voy a hasta el 8 y 3 por 8 es 24 pero si los niños responden mal en este caso 3 por 8 27 está incorrecto voy a tener un punto malo y nuevamente vamos a jugar voy a hacer girar y acá tengo el 5 y recuerda que la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas ver el primer tutorial de cómo agregamos las animaciones para hacer girar la ruleta entonces tengo el 5 y vamos por el segundo número que es el 2 y 5 por 2 es cuánto es 5 por 2 es 10 es correcto y vamos a marcar acá 3 puntos en el caso que completemos los 7 puntos vamos a ganar el juego y también podemos sacar donde dice borrar limpiar el tablero de puntos nuevamente vamos a girar tengo el 7 y nuevamente giramos y tengo el 6 eso es 7 por 6 40 incorrecto nuevamente vamos a obtener un punto malo y si en el caso que obtenemos las 4 estrellas con respuestas incorrectas vamos a perder el juego y nuevamente acá vamos a limpiar el tablero para volver a jugar esto es entonces este juego de la ruleta interactiva realizada en powerpoint que deseo compartir contigo y modificado ya que es la ruleta interactiva de las tablas de multiplicar y en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargar este juego un muy fuerte abrazo Marisol hasta la próxima Gracias.